Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bien, gracias a Dios, ¿y usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miguelita? ¿Qué tal? Bienvenida, Lady Crisis, Sarai, perdón, Miguel, me emociono. Esperar a las y los compañeros, ¿qué tal, Miguel? ¿Cansado? Cansadito, sí, un poco cansado. Así pasa a veces el día un poquito pesado, pero ya el último empujoncito de la noche. Sí. Gracias a Dios aquí esperándolos, ansiosa, por el nuevo tema que vamos a ver ahora, sumamente ansiosa. Así es. Sí, es que es un tema bastante interesante con lo que estamos trabajando y eso de alguna manera es también aquella expectativa de lo que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Sobre todo, aquí vamos a esperar unos segunditos en todo eso. Hola, Griselda. Todavía no la veo conectada, Griselda. ¿Qué hace no para conectarla? Sí. Cris, sí, buenas noches, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches, bien, bien, ¿y usted qué tal? Aquí ya esperamos la clase. Ah, vaya. Llevamos. En mi casita descansaba y... Sí, ya ha sido un tráfico horrible, pero lo logramos. Ah, bueno, sí, creo que a toda hora hay tráfico. Creo que a toda hora ya es el día a día de todos los salvadoreños, la verdad que aunque uno quiera, siempre uno encuentra. Sí. Lo importante es que a pesar que haya tráfico, pues sacarlo bueno, sacarlo bueno. Sí, sí, sí. Hay momentos que uno dice, no, no es posible. Sí. No, yo digo, yo digo sacarlo bueno porque, por ejemplo, usted va en el tráfico. Creo que es un buen momento para de pronto ir escuchando algún audio motivacional, ir pensando cosas positivas sobre todo. Y eso, de alguna manera uno optimiza el tiempo. Sí, sí. No verlo como, ay, el tráfico, sino que, bueno, momento para aprovecharlo. Yo así hago cuando yo digo, ay, ni modo, digo, ah, pues, momento, que voy a escuchar ese podcast que no había podido escuchar. Voy a escuchar ese audio que por ahí quedó. Entonces, como le digo, una forma de ver lo positivo de las situaciones. Es como bastantes, no les gustan los lunes. Yo les digo, a mí me fascinan los lunes porque son oportunidades para hacer algo mejor día a día. Sí. Así es. Bueno, voy a comenzar con la asistencia. Voy a acumular esto primero. Acá y luego por acá. Ok, comenzamos con Ada Raquel. Ada Raquel. Adita. Ok. Eh, Almita. Todavía, ah, aquí está. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Ok. Muchas gracias. Carla Lissette, bienvenida, niña. Carla Lissette. Carla Lissette. Todavía no está. Eh, Cecilia. Ceci del Carmen. Se nos está conectando. Todo eso que esperamos. Danielita, bienvenida. Dani. Presente. Ay, gracias, Dani. Emeline. Emeline. Hola, buenas noches. Hola. Bienvenida, Emily. Bienvenida. Gracias. Gerson todavía no estaba. Ok. Griselda. Griselda, buenas noches. Bienvenida. 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 Ah, vaya, de acuerdo. Jonathan Stanley. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenido. Excelente. Karina Noemi. Karina Noemi. Karina, ¿está todavía? Carla Alejandra. ¿Carlita? Todavía no está. ¿Carla Alejandra? ¿Qué tal? Ok. Karla Ivón. Karla Ivón. ¿No está? ¿Crisi Georgina? ¿Crisi Georgina? Aquí, presente. Ok, gracias, Crisi. Lady. Lady Jamilet. Lady. Casta. Hola, buenas noches. Presente. Bienvenida. Gracias, Lady. Lorena no se nos ha conectado. María Catalina tampoco. Miguelito. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Excelente. Sarai, bienvenida. Sarai. Todavía voy en tráfico, pero aquí vamos. No se preocupen. No se preocupen, mi niña. No se preocupen. Ahí estamos. Ok. Wendy Polet. Wendyita. Aquí está. Buenas noches, Liz. Presente. Hola, bienvenida. Bueno. Mientras se nos incorporan las y los demás compañeros. Ceci. Por acá la tengo apuntada ya. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Por acá tenemos algunas compañeras. Excelente. Carlos Luis. Carlos Luis. Bueno, en lo que se nos va incorporando. Vamos a retomar esta jornada. sin antes recortar el aprendizaje. Creo que Ezequiel no lo mencioné, ¿verdad? Así es. A regañarla iba, profe. Buenas noches. Ezequiel. Bienvenido. Excelente. Aquí estamos ya. Pero a ver, no sé si alguien más se me quedó. ¿Algún más se me ha quedado? Si no, pues me escribe en el chat su nombrecito. Ok. Bien. Vamos a recortar el aprendizaje del día de ayer. ¿Quién se recuerda? ¿Qué estuvimos? ¿O de qué estuvimos hablando el día de ayer? A ver, alguien que se recuerde. ¿Qué estuvimos hablando? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Cuál fue el tema que tocamos? ¿Qué nos acordamos de ello? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Nadie. Nadie se recuerda. ¿Hola? Yo le digo. ¡Vaya, Wendy! Gracias. Cuéntenos. Este, estábamos viendo la importancia del uso de los motores de búsqueda para la exposición entre las primeras 10 posiciones que son más importantes en la primera página de Google. También hablábamos sobre la importancia de las palabras claves, que es cómo pueden ayudar y aportar bastante a que esto sea, como que se concrete de verdad, a ver la posición del sitio web o la página que queramos destacar. Es excelente, excelente, ¿alguien más que nos quiera aportar? ¿Alguien más que nos quiera aportar? Nadie. Vamos a ver, Lorena, bienvenida. Veamos, según mi ruleta, voy a arrojar un dado, por acá tengo un dado. Vamos a ver en cuál número cae, según esto cayó en el número 3. Vamos a contar, ¿quién tengo en la tercera posición? Vamos a ver, ¿quién tengo en la tercera? Tengo a Ada Raquel, a Alma Sosa, a Almita, cuéntenos. Cuéntenos. Bueno. ¿Qué recordamos? Lo que me recuerdo es que estábamos analizando cuál es principalmente el uso que se le da al SEM y cómo se enfoca, veíamos que este se enfoca principalmente en la visibilidad y la promoción en los resultados de búsqueda de motores como, de buscadores como Google, como Yahoo y todos los componentes claves de este. Y también veíamos el concepto de lo que es SEM, del SEM, de perdón, del Source Engine of Marketing. Pues básicamente se refiere a una estrategia efectiva también de pago, ¿verdad? Con la optimización orgánica, que las empresas puedan mejorar la presencia en la línea para poder alcanzar a unas audiencias subjetivas de una manera más óptima o más efectiva. Así es. Muy bien. Gracias, Almita. Con precaución porque escucho que todavía va en tráfico. Sí. Ok, gracias por su participación, Almita. Bien, vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a mandar un link de acceso. Esto es para los que estamos en casita, para los que van en transporte o van conduciendo. Esta actividad no la vaya a realizar porque lo que queremos es evitar algún tipo de inconveniente en el tránsito, ¿verdad? Así que no se preocupe. Esta es solamente para aportes. Es una palette la que les acabo de compartir. Esa es una herramienta para... Es una dashboard que nos permite poder generar nuestros tipos o nuestros contenidos, nuestros aportes tipo una pizarra, ¿verdad? O sea, como cuando estamos en capacitaciones presenciales, pegamos un papelón y usamos Post-it. Bueno, esto es algo similar. No necesitan loggearse. Si están desde un dispositivo móvil, solo accesa al link. Si le dice que si quiere agregar un acceso directo a su móvil, dígale que no. Y como les digo, no necesita loggearse. Ese acceso que les acabo de enviar es para que ustedes coloquen a qué entienden. Hoy vamos a hablar de un tema llamado email marketing. Ese tema, quiero que ustedes compartan sus aportes, qué han escuchado, qué saben, qué conocen. Y yo lo voy a estar leyendo. Cuando usted ingrese al link que le acabo de enviar, le va a aparecer una pantalla similar a esta. Ah, quiero ver si no, no da problema. Y ahí aparece una crucita. En esa crucita usted le da más y le va a abrir una nueva pantalla. Una nueva pantalla. En esa pantalla donde dice asunto, puede escribir. Si no, donde dice escribe algo bonito. Ahí donde dice escribe algo bonito, quiero que ustedes me escriban qué saben. Ojo con esto. No necesariamente tiene que irse a buscar el concepto. No tiene que irlo a googlear. Si usted tiene algún conocimiento, me gustaría que me comparta qué sabe. Si no tiene, sencillo, solo póngame desconozco del tema. Cuando ya haya escrito, le va a aparecer una palabrita en rosado que le va a decir publicar y le da publicar. Así que los que estamos en casita, vamos a hacer ese ejercicio. Los que vamos en tráfico o vamos todavía en el transporte colectivo, por favorcito, no es necesario que ustedes lo hagan. Ok, bien. Por acá estamos ya, ya veo que hay varios escribiendo. Por acá nos dicen desconozco del tema. Desconozco del tema. Veamos quién más, quién más. Por acá los estoy leyendo. Veamos. Los compañeros. Ok, desconozco del tema. Bien, ¿qué es email marketing? ¿Qué será eso de email marketing? ¿Para qué servirá? ¿Qué nos va a beneficiar esta estrategia? Bueno, ya la habíamos escuchado. Pues no la habíamos escuchado. Vamos a hacer varios ejercicios. Ok. Un medio de comunicación que sirve para enviar contenido de interés. Envío masivo a través de una base de datos. Excelente. Envío de correos segmentados de una base de datos. Excelente. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ok. Estrategia que nos permite comunicar el interés a un público específico. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Por acá veo que hay un par de personitas todavía escribiendo. Ok. Veamos, veamos. Vamos a ver. ¿Quién más? Comparten. Vamos a hablar un poco de este tema. Ya no. Que nadie compartió. Que nadie compartió. Ok. Por acá tengo otro. Que es una herramienta que comparte información personal y privada. Ok. Muy bien. Tengo varios. Varios que ahorita también nos han compartido. Por acá tenemos varios conceptos. Algunos compañeros nos mencionan que es una estrategia que nos permite comunicar contenido de interés. Nos permite, es una herramienta que nos permite compartir información en privado, un medio de comunicación, envío masivo de correos electrónicos hacia una base. Algunos compañeros desconocen del tema. Envío de correos electrónicos para promover un segmento en la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, algunos de nuestros compañeros ya nos han compartido algo del concepto de email marketing. Cuando nosotros hablamos ya precisamente de email marketing, esta es otra estrategia de marketing digital. Hemos hablado de algunas estrategias, entre ellas las utilizadas como las redes sociales. Podemos hablar de estrategias de marketing digital. Por ejemplo, el marketing de influencers. Podemos hablar como estrategia de marketing digital. El email marketing. Entre otras estrategias. También tenemos que dentro de las estrategias tenemos el inbound marketing, el outbound marketing, entre otras. Sin embargo, ahorita, ahorita hemos ido trabajando diferentes elementos de marketing. Ayer hablábamos cómo podemos hacer posicionamiento de los motores de búsqueda. Y el posicionamiento del que estamos hablando ya está relacionado con las estrategias como tal. Ahora vamos a hablar un poco de email marketing. El email marketing es básicamente lo que los compañeros nos han mencionado. Es una estrategia de marketing la cual permite enviar correos masivos a los diferentes públicos o segmentos que nosotros tengamos seleccionados. Pero no es cualquier tipo de correo electrónico masivo. Porque, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se envía el email marketing? Levánteme la manita o ahora el micrófono. ¿Alguien sabe? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Que no se escuchó cortado. ¿Alguien sabe cómo se hace la estrategia de email marketing o cómo se aplica o cómo se hace para enviar esos correos electrónicos? Porque algunos compañeros nos mencionaban en los contenidos que nos acaban de compartir. Dice promover envío de correos electrónicos para promover una base segmentada. Es una herramienta que nos permite compartir información, es envío de correos masivos en una base de datos. ¿Alguien sabe cómo se hace el email marketing? ¿Crisis? ¿Sabe cómo aplicar una estrategia de email marketing? Bueno, eso sería como en base a una base de datos que se segmenta, ya sea que no a todos se les envía lo mismo, porque hay clientes ya fidelizados. A los que no están fidelizados se les puede mandar como un contenido de expectación o usando botones para que se redirijan algún link del interés de lo que sea que se vaya a publicitar. Muy bien, ¿y qué tipo o cómo lo hacemos? Es que quiero llevarlos al punto, no irme de un solo a decirle, mire esto se hace así, 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 sino que quiero conocer lo que ustedes saben y que a partir de ahí, pues vayamos ya definiendo los conceptos o cómo hacerlo. Sí, ya tenemos entendido que es a través de una base de datos y esta estrategia debe de estar alineada a los objetivos que nosotros estamos persiguiendo como objetivos de campaña. Por ejemplo, podríamos estar hablando que nuestro objetivo sí es para crecimiento, si es para posicionamiento de marca, si es para introducción de nuevos productos, si es para incrementar las ventas, fidelización de los mismos, para diferentes tipos de estrategias. Pero ahora la pregunta sería, ¿sabemos cómo hacer esta estrategia de email marketing? ¿Sabemos cómo se hace? ¿Dani? ¿Emily? ¿Miguel? Ok, Lady dice que no, muy bien, va, ok, quería hacerles esta pregunta porque muchas veces, a veces, o muchas veces o a veces cometemos el error de comenzar a enviar cierta, gracias, Colette, gracias, esa es una muy buena herramienta. Muchas veces cometemos el error que decimos, bueno, quiero enviar correos y empezamos a enviar, 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 enviar correos electrónicos con cierta información y si nosotros lo hacemos desde nuestros correos, estos correos al llegar o los mismos servidores, al ver que usted está, al detectar, más bien, no al ver, sino que al detectar que usted está enviando cierta cantidad de correos, su correos electrónicos, su correo puede ser bloqueado automáticamente por el servidor que usted utilice, porque muchas veces es catalogado como spam. Ahora bien, cuando ya hablamos de conceptos y por eso era el que les hacía la pregunta, cuando hablamos de conceptos de qué es el email marketing, yo voy a, quiero ver, voy a aprovechar a compartir el sonido. Cuando hablamos nosotros de email marketing, noticia el concepto que es una forma de enviar correos electrónicos de manera comercial, con un mensaje comercial donde podemos enviar anuncios, peticiones, ventas, donaciones, crear lealtad, confianza, conciencia de marca, entre otros elementos. Que están justo, todos estos elementos están alineados a los objetivos que nosotros tenemos definidos para nuestras diversas estrategias. Ahora bien, existe una forma de poderlo hacer y entre ellos tenemos, por ejemplo, creo que me adelanté mucho acá. Un segundo, voy a retroceder acá. Perdón, se me movió la... Ok. La forma de poderlo hacer, primero que nada, es a través de una base de datos. A veces podemos buscar diferentes bases de datos en la web. Si nosotros buscamos bases de datos de clientes, no es correcto, no es recomendable porque esto no estamos generando un contenido de valor. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando precisamente de email marketing, hablamos que esta, primero que nada, existen diferentes proveedores que nos pueden ayudar a poder enviar correos electrónicos o el email marketing. Pero para nosotros, primero, pensar en una estrategia de email marketing, primero tenemos que hacernos una pregunta puntual. Y es, ¿qué quiero lograr? Y ese que quiero lograr debe de estar alineado a quien es mi público o mi segmento. Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es su segmento? ¿Cuál es su público? ¿Qué quiere lograr con esa estrategia? Es con el afán de que esta estrategia para empezar puede tener un costo y representa un costo para la empresa y por ende el uso de estos o de esta herramienta podría no volverse precisamente la más efectiva. Porque si nuestro segmento no es un segmento o no es un público, usuario regular de correos electrónicos, los correos electrónicos los vamos a pasar desapercibidos. Para irlos poniendo quizás un poco más en contexto, les voy a pedir que abran sus correos, que busquen alguna publicidad de alguna marca en particular. Regularmente podemos encontrar de bancos, podemos encontrar de móviles, de zapaterías, de tiendas de ropa. Ahora vamos a buscar un correo electrónico que sea email marketing. Para que usted identifique cuál de ellos es email marketing, una de las características que tiene es que casi siempre, casi siempre el correo va personalizado. Otra característica que tiene, por ahí nos decía, creo que Cris nos mencionaba, es que estos correos usan algún tipo de publicación o un tipo de banner que nos redirige o tiene sus propios botones que nos redirigen a una landing page. Cuando nos redirige a esa landing page, ese sí, ya lo podemos mencionar, como un correo, perdón, como un email marketing. Otra característica que usted va a encontrar es que en la parte de abajo le aparece una frase, casi siempre en El Salvador, el más usado es MailChimp y también nos dice, se puede desuscribir o puede eliminar la suscripción. Bueno, busquemos un correo electrónico que nos haya llegado para que tengamos un ejemplo más claro. Cuando lo encuentre, le toma screen y lo manda al grupo de WhatsApp para ver los diferentes correos que a ustedes le llegan. Solo uno, solo un correo es el que usted va a mandar y ese nos lo comparte en WhatsApp. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ya tengo el dinero. Gracias. Hola, hola Miguelito, cuéntenos. Sí, ahorita yo entré a una página de OVNI Sport que me manda promociones, pero ahorita que le quiere hacer el screen, no me permite, dice que está, me dice, no es posible por la política de seguridad. Ok, 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 ya está cifrado ese correo, ok, busque otro entonces Miguelito, busque otro. Perfecto, gracias. Bueno. No se preocupe. Hay otros que todavía no están cifrados. Bueno. Si alguien más tiene ese problema me avisa. Y veamos quiénes nos mandaron. Ah, ok. Tenemos uno por acá. Tenemos a Lorena. Ok. Wow. Y yo juro que les estoy compartiendo pantallas. Ok. Tenemos el primero. Tenemos el de HBO Max. HBO Max. Este. Ok. Este es su. Cuando le da click, Paulette le redirecciona a una landing page o le redirecciona al sitio web. Hola. Cuando usted le da click, le redirecciona a un sitio web o le redirecciona a una landing page. Me redirecciona al sitio web y me da la opción para irme solo hasta la aplicación. Excelente. Le da la opción de irse a la aplicación. Ok. Muy bien. Veamos otro. Este. Este es el mismo, Paulette. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Está lo que en la parte de abajo. Ok. Es como el call to action de únete a la conversación. Así es. Así es. Tenemos otro. ¿Este quién lo compartió? Quiero ver. Este lo compartió Lorena. Excelente. El de Samsung. Tenemos uno de Samsung. Ok. Interesante. Tenemos uno de Uber Eats. Excelente. Ok. Este no es un, este no es un email marketing. Este no es email marketing. Rivas. ¿Quién es Rivas? Ok. Ese no es un email marketing. Ok. Ese no es un email marketing. Ese es una notificación. Esta es un email marketing. Ok. 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 La redirección. Ok. Excelente. Bien. Si nos damos cuenta. Los correos que nos han compartido las y los compañeros precisamente son email marketing. El email marketing nos permite generar diferentes. Entonces, ¿cómo saber si es email marketing? Una de las características es que casi siempre tiene un call to action o que comúnmente conocemos como botones o como comúnmente los vemos reflejados como botones. Entonces, estos call to action lo que hacen es que usted le faciliten accesar a la página, le faciliten accesar a las redes, le faciliten accesar a la tienda online o hacer la compra, hacer los pagos, lo que venga o lo que tenga definida la empresa. Y otra característica para identificar si es un email marketing, como les mencionaba, en nuestro país regularmente se usa más MailChimp y abajo, abajo aparece este logo. Quiero ver si les puedo compartir. Este loguito, este monito, este monito nos aparece. Casi siempre nos aparece ese monito y ahí nos aparece que es MailChimp. Este es otro, exacto, este es, y abajo dice, lo redirecciona o la redirecciona. Ok, de estos, de estos, el único que es, quiero ver, no, esto no. No, no, esos, esos no son, uno es anuncio, pero ese anuncio sí, sí cumple, sí es, este sí es un email marketing. Casi siempre, ay, creo que no lo estoy compartiendo en pantalla. Bueno, la emoción y ustedes no me avisan. Ay, Dios mío, el anterior, el anterior, ya vamos a ver si tiene la característica. Me da la impresión que es un correo de recordatorio o una notificación. Veamos abajo si nos dice, si nos lleva directamente a un botón y que nos lleva o dice abajo de suscribirse o eliminar suscripción o abajo dice, por ejemplo, MailChimp o algún tipo de mensaje. Así en letras pequeñitas. Esa es una forma de que podamos identificar si es email marketing. Este, una característica bien puntual que tienen los email marketing, casi siempre tienen, usan o se pueden usar íconos, tratan de hacer llamativa la, la, el nombre o el título. Y eso hace que el usuario genere curiosidad e interés. Entonces, quienes utilizan muchísimo email marketing, acá en nuestro país hay algunas centros comerciales, no centros comerciales, perdón, son almacenes que utilizan MailChimp para enviar, por ejemplo, promociones, para enviarnos de pronto información de nuevos productos, etc. Ahora bien, la pregunta, vuelvo, insisto. ¿Será que para todos no será funcional? ¿Será que para todos es funcional? No. Lore, ¿por qué considera que no es para todos funcional esta estrategia? En mi caso, pues, yo lo abrí hasta ahorita porque lo veo como muy aburrido y tengo que irme a abrir, entonces no es como algo más, más, como fácil de llegar, ¿verdad? O sea, ¿no? Que hay que hacer paso para llegar hasta ahí, para, para ver esa, esa publicación, ¿verdad? Claro que cuando uno ya lo tiene en pantalla, pues ya uno solo visualiza arriba, unle a clic y ya abre, ¿verdad? Despeja, pero como que no llama la atención, no atrae demasiada demanda para hacerlo. Eso. Ok. Ok. Lo que sucede, y aquí es donde quiero que todos tengamos claridad en esto, de acuerdo al segmento con el que nosotros trabajamos, probablemente no le sea llamativo. Bueno, comparto la postura de la compañera, porque ella lo está viendo desde el enfoque de su cafetería, lo está viendo desde el enfoque del negocio, lo está viendo desde el enfoque que esto hay que hacer pasos y que los pasos nos llevan a estar ya sea con la computadora o el dispositivo móvil. Si yo quiero algo inmediato, ¿por qué? Porque el mercado, el que ella se dirige o el que está dirigiendo los productos y servicios, es un mercado o un segmento que está interesado en distraerse, es un mercado que está interesado en tener tiempo para sí mismo. Ahora bien, no quiere decir, no quiere decir que no sea una estrategia funcional. ¿Por qué? Porque si yo quiero crear una estrategia de email marketing, tenemos que regresar a los pasos que hemos venido hablando. Primero, es que quiero lograr definir un objetivo y me tengo que centrar justo en el buyer persona. Si mi buyer persona o mi segmento es un segmento que no utiliza correos electrónicos o que no es muy dado al uso del correo electrónico, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Al no ser un segmento. Al no ser un público o un segmento o un buyer persona que utiliza correos electrónicos, los va a pasar desapercibidos. Esta estrategia es bien puntual para cierto segmento. Por ejemplo, nosotros vemos publicidad, voy a mencionar marca, ¿verdad? Prado, Omnipor, La Curacao, vemos Almacenes, etcétera. Los cuales nos mandan esta información porque la estrategia de ellos es lograr el posicionamiento con los clientes. ¿Qué tipo de clientes? Ah, el cliente que hace compras en línea, el cliente que compra productos o hace las consultas vía electrónica. ¿Cuántos de ustedes compran o han comprado en estos comercios y no precisamente lo han hecho vía correo electrónico o han consultado por la web? Usted va directo, compra el artículo y se va. Muchas veces ni nos piden el correo electrónico. Ah, entonces no nos llega publicidad, no nos llega email marketing de estas marcas porque no somos un segmento que ellos están interesados. Ahora bien, voy a poner el caso del compañero Stanley. ¿Qué tipo de personas son con las que trabajamos, Stanley, en la municipalidad? ¿Qué tipo de personas son las que trabajamos? ¿Quiénes son su segmento? ¿A quiénes se dirige la alcaldía? Híjole, en ese caso es una población extensa porque los servicios que se prestan en este caso hay una diversidad porque no es solo un tema. Para todos hay una forma de verlos o de tratarlos, desde el tema de la recolección, de los desechos sólidos, el tema del alumbrado público, el tema del barrido de calles, el mantenimiento de los parques o las áreas recreativas o áreas públicas. En fin, por ejemplo, los negocios es otro tema que lo ve la parte de la administración tributaria, negocios, inmuebles o casas de habitación normal. Entonces, es variado y no a todos podemos llegar de la misma forma. Ok, le hago la pregunta puntual a Stanley porque ellos tienen un segmento, ya él lo decía, bien variado. Una estrategia de email marketing no precisamente puede funcionar para todos. ¿Por qué decía? Bueno, tenemos el área de desechos sólidos, tenemos parques, tenemos los que hacen la cobranza de impuestos, etcétera, pero también tenemos los comercios, las empresas, las que pagan impuestos, pero también tenemos un segmento al cual también nosotros nos dirigimos. ¿A quiénes les podría interesar o con quiénes podríamos hacer una estrategia de email marketing? Un segmento con el que nosotros podríamos crear una estrategia de email marketing podrían ser los negocios. ¿Por qué? Porque una persona, un negocio o una empresa, por ejemplo, en Chalatanango hay muchísimas empresas que prefieren hacer los pagos o se les facilitaría, por ejemplo, hacer un pago o tener la información o saber los pasos o las facilidades que tiene para hacer un trámite, mejor tenerlo vía electrónica. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra ir a este Chalatanango, buscar el área correspondiente que nos den información, complementar los pasos. ¿Qué otro segmento podría estar interesado o a quién podríamos dirigir precisamente eso? Yo no sé si ustedes trabajan en la actualidad con donantes o instituciones u organizaciones con las que tengan algún tipo de convenio en las cuales, por ejemplo, las actividades, por ejemplo, los proyectos que se están llevando a cabo, dárselos a conocer qué hace la municipalidad de Chalatanango. Eso sí sería una forma, un segmento, pero, por ejemplo, la señora que vende en el mercado y se le va a cobrar los impuestos, difícilmente le va a interesar ver un correo electrónico con información que probablemente le podamos facilitar los trámites. Ah, ¿qué estrategia podríamos utilizar con ella? Ah, pues ahí nos vamos a redes sociales. Ahora bien, ¿por qué les hago mención de esto? Porque para todos no va a ser la misma estrategia. Por ejemplo, en el segmento que todos los compañeros que trabajan en ProCaps, por ejemplo, para ellos sí podría ser funcional. No sé si actualmente la aplican, pero sí es una estrategia que puede ser funcional porque el tipo de segmento o el tipo de clientes que tiene no es el cliente que espera que usted le mande la información por WhatsApp. Es un cliente que espera tener toda esa información vía electrónica. Entonces, ese cliente, ese sí es un cliente de interés para generar estrategia. Pero para el caso de, por ejemplo, Miguel, en el caso de Miguel, podríamos hablar que es un estudio fotográfico. ¿Cuál sería el segmento que estamos atendiendo? Ah, pues estamos atendiendo personas que vienen y se toman fotografías. ¿Será que no podemos utilizar esa estrategia? Claro que la podemos utilizar, pero ya no sería con la persona que llega solo a tomarse una fotografía y aparece de vez en cuando. ¿Quiénes podrían ser un segmento de interés? Ah, bueno, un segmento de interés podrían ser alcaldías, empresas, comercios, que deseen que se les haga una sesión fotográfica a su negocio, por ejemplo, o a uno de sus eventos. Por ejemplo, ¿para quién más podría ser funcional el tema del email marketing? Recuérdeme quién es la Lady, usted es la de Acrópolis. Sí, sí. Ah, vaya. Cuénteme, ¿quién es su segmento con quien trabaja? Fíjense que en general, porque trabajamos con empresas, o sea, oficinas, y también con, digamos, hogares, ¿verdad? Porque trabajamos en ambas áreas, limpieza de oficina y las casas también, pero más que todo serían como las amas de casa, que es lo que más trabajamos, porque incluyen lavado de muebles. Ok. Ahora bien, ¿será que para el área o el negocio o el comercio con el que está Lady, será funcional una estrategia de email marketing? ¿Quién me ayuda a ayudarle a la compañera? ¿Quién me ayuda a ayudarle? ¿Wendy? ¿O Crisi? ¿Cualquier? Hola, Crisi. Hola, cuénteme. ¿Será que será funcional una estrategia de email marketing para la compañera? Analicemos. Es una de servicio de limpieza, ¿verdad? Es como una empresa de servicio de limpieza. Así es. Se me viene a la mente quizás una estrategia sobre recordatorios, cuando ya ha pasado cierto tiempo y que el mueble necesita como una nueva limpieza. Ok, pero ¿orientado a quién es? Orientado a empresas. Orientado a empresas. Ahí sería funcional. Porque el ama de casa, usted le llama y se va a emocionar hablando. Y a lo mejor sea más de una llamada. Pero si usted viene e intenta hacerlo por medio de llamada a una oficina, probablemente ni la atiendan. Pero el hecho de tener un correo electrónico que le haga el recordatorio, ese sí puede ser funcional. Porque si yo intento una estrategia tradicional, por ejemplo, le hago la llamada, mire, hace tanto tiempo más le he dado el servicio, ¿verdad? Probablemente no diga, mire, fíjense que no está en la encargada, no está en la encargada, etcétera. Pero si yo le mando un correo electrónico, entonces sí es diferente que yo le estoy ofreciendo los diferentes, le muestro la oferta de servicios que tengo. Si tengo promociones, le mando las promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cada uno, para cada uno va a ser diferente la estrategia que vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer. Por eso es importante que ustedes, antes de pensar en generar una estrategia de email marketing, primero pensemos qué es lo que queremos lograr, definamos quién es el segmento y evaluemos si ese segmento es un segmento que lo vamos a tener en correos electrónicos. Si es un segmento que es más de correos electrónicos, por ejemplo, que ponía el ejemplo de Procaps, que si no es así, me corrigen, pero me da la impresión que la mayoría de sus clientes, creo que la comunicación está así. Si no, me corrigen, por favor, porque no quiero cometer, generar una conjetura, ¿verdad? Pero me da la impresión que su... Almita, cuéntame. Sí, pues la mayoría de nuestros clientes no está así, por el mismo modelo de negocio y la estructura comercial que maneja la empresa por temas de confidencialidad. No lo puedo mencionar, pero por el momento no hemos migrado todavía hacia este canal. Ok, ok, todavía no. Pero en algún momento me imagino que sí van a migrar a esta estrategia o en algún momento esta estrategia les podría ser funcional. Menciono esto porque... Menciono esto porque como... Bueno, ya la compañera nos dijo que ya son política, ¿verdad? Todavía no sé de confidencialidad el por qué no se ha utilizado. Entonces, si nuestro canal ahorita no es ese, difícilmente podemos pensar que la estrategia de email marketing sea funcional. E insisto, para nuestra diversidad de públicos tenemos que hacer ese análisis. El email marketing, créanme que es una estrategia sumamente funcional que nos puede permitir fidelizar, nos puede permitir llegar a nuestros diferentes segmentos, nos puede permitir alcanzar, podemos medir, podemos tener ese logro que nosotros esperamos. Pero, como les menciono, no para todos, no para todos va a ser una estrategia funcional y por tal, yo sí les recomiendo a todas y todos que antes de pensar en una estrategia de email marketing, primero analicemos quién es nuestro segmento. Y a partir de ese análisis, veamos qué podemos hacer, si en realidad es viable o no. Ahora bien, ya en la aplicación, en el supuesto que hemos visto que sí es viable, ya en el supuesto que nuestro segmento, nuestro buyer persona o nuestro mercado, aquí nos estamos dirigiendo, si es un mercado dado al correo electrónico o que ahí lo vamos a encontrar, vámonos a crear la estrategia. ¿Cómo la vamos a crear? Ahora, les decía al inicio, muchas veces cometemos el error de empezar a enviar, bueno, algunos lo que hacemos es que agarramos nuestro correo electrónico y lo ponemos como copia oculta y empezamos a enviar a diferentes lugares o a diferentes direcciones, es decir, a nuestros clientes cierta información. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos directamente desde nuestro correo electrónico, es decir, desde el servidor que estamos utilizando, llámese Google, llámese Yahoo, Outlook o los correos institucionales, cuando nosotros comenzamos a enviar correos iguales o similares, los mismos servidores los catalogan o los clasifican como spam, los clasifican como virus comúnmente, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces cuando nosotros venimos y enviamos correos? Aún no, digamos que ahora decidimos que enviamos 20 correos dándole a conocer la promoción que tenemos. ¿Qué pasó con esos 20 correos? ¿Será que esos 20 correos llegaron a bandeja de entrada o esos correos se fueron a spam? Cuando se van a spam, ahí estamos emproblemados, porque dependiendo la empresa, si tiene diferente, el firewall que tenga, probablemente hasta nos bloquee y ya no podemos ni siquiera enviar correos electrónicos o cada vez que intentemos enviar, no nos va a bloquear. Ese es un riesgo que corremos al hacer o enviar un correo electrónico desde nuestro servidor. ¿Qué otro riesgo corremos? Que el correo pase a desapercibir porque está en spam, porque nadie lo vio, porque nadie ve los correos que están en spam. Y bueno, con esto les digo que habemos muchísimos, que ni siquiera vemos los correos que están en bandeja de entrada y menos vamos a ver los correos que están en spam. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que el correo que yo estoy enviando no se vaya a ir a spam? Que el servidor no lo vaya a categorizar que yo estoy enviando algún tipo de virus a diferentes direcciones. Sencillo, existen herramientas en la web que nos pueden servir o nos sirven más bien para la información. Ejemplo de ellos, tenemos a Mailchimp, que es una herramienta que nos permite primero que nada automatización de correos, poder tener una segmentación de datos. Esta es casi siempre utilizada para los start-ups, PINES, que empresas emergentes, y muchas de estas, como les decía, en nuestro país, muchas también, muchas empresas las utilizan. Hay dos bancos grandes, los dos más grandes de nuestro país, que si no mal recuerdo utilizan esta herramienta, lo que nos permite también, tenemos plantillas, podemos personalizar, podemos realizar testing o testeos, podemos incluso generar formularios para captar leads o nuevos clientes, para captar esos leads, también, bueno, esas son como la más común que tenemos en nuestro país, que podemos usar, también tenemos a ConvertKit, que es otra herramienta que también nos permite enviar correos masivos. Estas herramientas, lo que no les he mencionado, que estas herramientas son las que se utilizan para que con su base de datos, de clientes que usted ya tiene, digamos, que usted tiene ahorita una base de dos mil clientes, y ahorita su objetivo es fidelizar clientes, su objetivo es posicionar la marca, su objetivo es, ay, se me acaba de olvidar que otro objetivo podríamos tener, incrementar ventas. Nosotros podemos utilizar estas herramientas, y vengo, creo una plantilla, creo una landing page, que las landing page, les decía que son esas páginas que nos redireccionan a la, el correo electrónico nos redirecciona a una página, y esa página es la landing page, o página de destino. ¿Por qué una página de destino? Ah, porque la página de destino nos permite lograr el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. ¿Qué objetivo estoy persiguiendo? Bueno, pues el primer objetivo que estoy persiguiendo es incrementar las ventas, ¿y cómo voy a hacer? Pues dentro de la landing page, yo ya tengo mi botón de compra, yo ya tengo los productos que quiero posicionar, generar ese interés de venta, y por ese medio incrementar. Porque decíamos el otro día, al final, lo que queremos lograr no es solo darnos a conocer que existimos en los medios sociales, o que existimos en los diferentes medios digitales, perdón, sino que vender, ¿verdad? Al final, lo que nos interesa es generar esa venta. Y eso es lo que nos permite. Existen otras herramientas como Moonset, que es otra herramienta que nos permite también automatizar los correos, nos permite colocar textos, bloques de texto, perdón, íconos, entre otros elementos. También tenemos, ah, no, por acá está. Bueno, esos son algunos de los que tenemos. Y dentro de las cosas que no deberíamos de hacer, ay, punto, quiero ver la hora. ¡Auch! Tengo seis minutos, cuatro minutos. Dentro de las cosas que no debemos hacer, o cómo se hace para generar contenido o un email marketing que sea aceptado por nuestra audiencia, es que primero que nada, no es que porque tengamos una herramienta de email marketing, nosotros todos los días le vamos a estar enviando ventas. Gracias, Lorena. No todos los días le vamos a estar enviando correos electrónicos. Así como alguien me decía el otro día, y lo que hace, por ejemplo, una aplicación de inglés o un buito verde, ¿a qué se le llama eso? ¿Será email marketing o serán notificaciones? Yo le respondía, sí utilizan una herramienta de email marketing para generar notificaciones. Porque ya se imaginará estar enviando correos masivos a millones de personas al día. Claro, no es algo viable, ¿verdad? Porque al final lo que harían es bloquearle a esta empresa. Entonces, lo que ellos utilizan, por ejemplo, utilizan el email marketing para generar notificaciones de recordatorio. Entonces, ahí va a depender del objetivo que usted esté persiguiendo. Por ejemplo, al momento que nosotros estamos generando email marketing, cosas que no deberíamos de hacer, es que estemos enviando demasiado contenido, que ese contenido al final, que no sea una estrategia inbound marketing, sino que usted la convierta en una estrategia inbound marketing. Y es que si yo empiezo a enviar correos todos los días, muy buena puede ser mi estrategia, muy buena puede ser la landing page que estoy usando, el objetivo que estoy persiguiendo, pero al final el usuario ya no lo va a ver como de interés, sino que lo va a ver como, wow, esto ya me aburrió, prefiero cancelar la suscripción, me voy a dar de baja, perdón, entre otras cosas. Otra de las cosas que no se recomienda es que compremos listas de correos electrónicos. ¿Qué le quiero decir esto? O bases de datos. De nada me va a servir comprar una base de datos, de información, porque en la web vamos a encontrar bases de datos. Si al encontrar, perdón, si al comprar bases de datos, lo que vamos a generar es un desinterés en el público, y al generar ese desinterés, aunque estemos utilizando una herramienta, el usuario perfectamente desde su correo electrónico le puede dar, bloquear este remitente, y ya no vamos a llegar a esos usuarios. Y además, que imagínese que usted compra una base de datos, que entre comillas es el segmento, o pertenece al segmento que usted está persiguiendo, y en realidad no sea a ese segmento, ¿qué estará pasando? Pues estaremos generando una inversión, la cual no va a tener un retorno esperado, o no vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, uno de los resultados es el que estamos persiguiendo, llámese este incremento de ventas, llámese este posicionamiento, llámese este fidelización de clientes, etcétera. Entonces, por esa razón, no es recomendable que nosotros compremos bases de datos, sino que con las bases de datos que ya contamos, pues, utilizarlas, poder llegar a ese segmento. Porque acuérdense que el email marketing ya es una estrategia personalizada con nuestros clientes, o probablemente tengamos leads, a los cuales queremos que sean nuestros clientes, ¿verdad? ¿Sí sabemos qué es un lead? ¿Un lead? ¿Sí sabemos qué es un lead? Son clientes potenciales. Ok, gracias, Cris. Y son los que comúnmente conocemos en ventas como clientes potenciales. Acá, en entornos digitales, son conocidos como leads. Como, para sumarles, los leads, los podemos captar de diversas maneras. Entre ellos, podemos, de repente usted ha entrado a páginas donde le dice, ponga su correo electrónico, ponga su correo electrónico, coloque sus datos, y no, ya no lo dejo ver la información. Esa es una estrategia que la puede crear, que la podemos crear. No, no pertenece a este tema, porque no pertenece a este tema, pero sí quería hacérselo saber, ¿verdad? Que existen también herramientas herramientas para la captación de leads y esas las podemos generar en nuestros dispositivos, perdón, en nuestros sitios. Muy bien. Ok. Estamos ahorita con las nueve en punto. Así que, así rapidito, una o dos participaciones del aprendizaje de este día. Una o dos participaciones del aprendizaje de este día. Rapidito. Una o dos participaciones. Nadie. Hoy han venido bien calladitos. Dios mío. Nadie. No. Vaya, voy a elegir. Catalina. Vamos con Catalina. No sé si puede hablar Almita, Lore y Polet. Ok, los demás se salvaron para mañana. Bueno, una cosa de las que estoy aprendiendo es que no debemos saturar de los correos todos los días, de los mismos correos, pues, porque al final no pueden llegar al cliente y hasta nos puede mandar a estar. Nos pueden bloquear. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién seguía? ¿Quién seguía? A ver. Yoli. Vaya, guendita. Me gusta. Otro nombre me encanta. ¿Cuál? Polet. Polet, Polet, me encanta. Ok. Cuéntanos. Este, sobre la importancia y como la estrategia del email marketing no va, no es, como decirle, no se utiliza simplemente para todo, sino que tiene como que segmentarse, ¿verdad? Este, por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta de un Benway, un Benway es como un lugar para eventos. Entonces, cuando hacemos promociones para bodas, utilizamos esa estrategia de email marketing, porque este, como todos los días recibimos consultas sobre gente que nos pregunta por los paquetes de bodas o por otros paquetes de otros eventos sociales. Entonces, captamos toda esa información y nosotros mismos vamos creando nuestra base de datos. Este, una consulta que tenía, tiene, este, de las, de las, de las plataformas que nos indicaban, este, los costos, ¿verdad que sí son a base de costos? Los costos no los tengo a la mano ahorita, pero sí. O sea, es una inversión que se realiza también aparte de eso, no es que de gratis uno entra a MailChimp y le dice mándame estos mil correos. No, no, no. Sí tenemos, nos da opción de algunas cuentas que podamos enviar, pero como todas las plataformas o redes sociales nos dice hasta aquí te puedo permitir que enviar hasta aquí, hasta aquí te doy tantos correos, los demás ya comprámelos. Y aparte de eso, tenemos restricciones con el uso de plantillas, con el uso de botones, con la automatización de correos y la personalización. Entonces, si nosotros fuese una estrategia de posicionamiento y sabemos que tenemos ya un número estimado, como prueba podemos utilizar la versión de gratuitas, pero ya después no nos va a permitir que estemos haciendo eso, sino que nos va a llevar a que hagamos pagos, sino a estas empresas no les tendría cuenta también. Lo mismo que sucede con Facebook, y lo mismo que sucede con Facebook, Instagram y las demás redes. Muy bien, gracias, Buenita. Almita. Bueno, como los aprendizajes, pues, lo que usted decía al inicio de que antes de comenzar cualquier estrategia es importante establecer objetivos claros de lo que queremos lograr con la estrategia de email marketing, por ejemplo, si queremos aumentar las ventas, fidelizar clientes, generar leads, promover un nuevo producto o servicio, contar con esa base y que en el email ofrecer, pues, una personalización, ¿verdad? Que era una de las características principales para poder, este, dentro de ella tener incentivos, descuentos o cualquier otro contenido que sea, este, pues, básicamente relevante y atractivo el contenido de los correos que debe ser valioso para, para nuestras, ¿cómo se llama? Para nuestras audiencias. Así es, así es, gracias Almita. Sí, el, para todo lo que nosotros hagamos como marketing digital, casi que de, casi que de rigor o es casi una regla que sepamos a quién estamos orientando, a quién estamos dirigiendo y dentro de, de esas estrategias que tengamos claro, se nos va a facilitar los siguientes pasos porque si nosotros no tenemos esa claridad, como les, les insisto, muy bueno puede ser el contenido que usted va a publicar, muy buena puede ser la promoción o la oferta que usted esté queriendo posicionar o dar a conocer, pero si no tenemos claro a quién se lo quiero dirigir, nos pasa como lo que sucede con las estrategias de marketing tradicional, llegó, pero no me compró, entonces lo que yo quiero es que le llegue, le genere interés, le pueda generar esa necesidad de compra y al final logremos la compra, entonces eso sí para todo lo que nosotros pensemos hacer en entornos digitales, las recomendaciones que siempre, siempre definamos el objetivo y a partir del objetivo definamos ese segmento de interés. Muy bien, y el más esperado es Stanley. Ok, lo escuchamos es Stanley. para mí el email marketing ya viendo detalle pues ha sido algo fuera porque no conocía realmente la funcionabilidad que tenía, más sin embargo como decíamos creo que para algunos sectores o para segmentar de alguna forma esa parte de la población a la que queremos llegar funciona y estamos claros que no para todos los negocios o para todos los que lo queramos utilizar va a ser funcional pero sí es una herramienta más que se suma a todo lo que tenemos a disposición en esta era digital. Excelente, gracias Stanley, bueno pues esta ha sido la jornada número siete que hemos tenido de marketing digital este es un mundo como les dije el primer día es un mundo sumamente amplio infinito pero sumamente maravilloso así que señoritas caballeros les deseo una excelente noche descansen si tienen alguna duda respecto a los temas que hemos abordado esta semana mañana por favorcito o me los manda minutitos antes de la clase las preguntas que usted tenga y a whatsapp ahí al grupo para yo irle dando respuesta a sus preguntas y si no las puede mandar en el grupo pues me la hace saber cuando iniciamos la clase así que a descansar a soñar bonito y nos vemos mañana feliz noche feliz noche descanse descanse de la clase de la clase